El Instituto de Negocios Sunway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Para la gente nueva les cuento un poquito cómo funciona esta parte. Esto se llama la parte de la historia o del testimonio. La idea es que la persona que viene a compartir con ustedes les cuente un poquito qué hacía antes, cómo fue superando los obstáculos, que son en muchos casos los mismos que ustedes van a tener que superar. Y al principio yo no entendía muy bien por qué existía esta parte del seminario. Yo era economista, técnico, quería saber los números, la técnica de cómo se hacía el negocio. Y poco a poco fui entendiendo lo importante que era crear una identificación con personas. Y si tú no te identificas esta tarde conmigo, tranquilo, ven el mes que viene y seguro vas a encontrar a alguien con el que sí, porque todos somos seres humanos diferentes. Y bueno, para esta parte yo tengo unas fotos, unas láminas que van contando parte de la historia y yo las voy a ir comentando. Entonces arranquemos. Esta es la primera, esa era yo. Yo nací en República Dominicana. Mi papá tenía un empleo de esos en el que él no decidía su futuro, sino que tenía un jefe a nivel mundial que decidía dónde vivía, cómo vivía. Todo su futuro estaba determinado por este jefe. Y en uno de esos puestos, él estuvo en República Dominicana y allá nací yo. No me pregunten mucho por qué. Bueno, ya me pueden preguntar por qué hace un mes fui a conocer. Pero la primera vez duré ocho meses. Y a los ocho meses lo vuelven a trasladar para Paraguay. Estamos allá como dos años y después nos vuelven a trasladar para Argentina. Lo que mi papá pensaba y sus planes era que iba a seguir así por unos años. Y finalmente lo iban a trasladar a Washington, que era donde estaba la sede del banco. Y él iba a acabar allá su carrera, pues muy exitosa dentro del banco. Pero la vida cambia de la noche a la mañana. Y el mensaje que yo te quiero transmitir esta noche es ese. Que la vida cambia y tu vida va a cambiar. Y yo espero que cuando vengan las tormentas de tu vida, los huracanes de tu vida, tú estés preparado. Y yo he encontrado en mi vida que la mejor forma de estar preparado es haciendo este negocio. Porque el negocio te va a dar tres cosas que las voy a ir comentando y que al final las voy a resumir. Tres cosas que difícilmente otra actividad te las puede dar. Es más, no he encontrado ninguna que las dé. Entonces vamos a ir hablando de eso. Cuando estamos en Argentina, nace mi hermana. Esa es Adriana, mi hermanita. Y Adriana es una niña muy especial porque nace sorda. Adriana no oía. Y entonces mis papás se dieron cuenta como al año, año y medio, de que Adriana no respondía al sonido. Y yo me acuerdo, como si fuera ayer, y yo estaba muy pequeño, me acuerdo la frustración de ellos. Estaban muy tristes, pasaban noches. Pero ¿por qué a mí, señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo van a ser mi niña sorda? Les tocó cambiar sus planes. Probablemente el siguiente sitio que seguía era Brasil o quién sabe qué otro sitio. Y Adriana necesitaba un lenguaje común, una familia. Necesitaba una misma pronunciación, un mismo acento. Entonces toman la decisión de devolverse para Bogotá. Y la vida les cambió de la noche a la mañana. Mi papá se devuelve para Colombia. Y Adriana es una niña maravillosa. Tú la vieras hoy, ella vive en Nueva York, vive sola, estudió su carrera allá, trabaja. Es una persona totalmente independiente, es una líder dentro de su comunidad. Y yo admiro mucho a mi mamá porque mi mamá le dedicó su vida a mi hermana, a sacarla adelante. Y es una niña ejemplar. Todos conocemos a alguien así en nuestras vidas, ¿no? Que Adriana es para mí como un angelito que me puso Dios. Que cuando yo digo no puedo, ¿no? Y pienso cosas negativas, pienso en ella y en lo que ella ha hecho y salido adelante y como que no hay excusa, ¿no? Siempre que tengas una excusa y creas que tú no puedes, compárate con alguien más y fíjate de dónde han salido. Que no tengo dinero. Ja. Comparado con quién. Te puedo hablar de esta persona de Cali. Que estaban quebradas, que no tenían nada y salieron adelante. Que no tengo tiempo. Te puedo hablar de Johnny Matos, que tenía cinco trabajos en República Dominicana, hizo el negocio y llegó de diamante. Que no sé hablar en público. Mira, aquí donde me ves yo era una persona totalmente tímida, matemático, economista. Mi empleo en el banco era ver tasas de interés todo el día. No hablaba con nadie, era un puesto cero comercial. En cinco años de universidad jamás fui el día que tocaba hacer las presentaciones en grupo, ¿no? Porque me moría de pánico. Me daba miedo hablar con la gente. Y el negocio hace maravillas, ¿no? Y el programa de capacitación te va formando. Por eso es que al principio tú pasas y eres nuevo 12%, entonces pasas. Después entonces ya llegas al 15, al 18, entonces dices tu nombre. Todo eso es una preparación. Se está formando un líder adentro tuyo y eso es importante. Entonces comparado con quién no puedes. Y empiezas a escuchar cassettes y a leer y vas a darte cuenta. No sé si aquí salió un libro que se llama ¿Cuál es tu excusa? De un señor, sí, John Fobb, sin brazos. Impresionante la historia de esa persona. Pero yo creo que no hay excusa, ¿no? Sigamos. Esta es mi familia en distintas etapas de nuestra vida. Ese era yo, a los 14 años, cuando tenía más dientes que personalidad. Por esa época, empiezo a jugar tenis, como a los 13, 14 años. Y el tenis fue el primer gran sueño que yo tuve en la vida. Yo veía a los tenistas profesionales, veía a Agassi, a Lendela, a los duros de esa época. Y yo decía, uy, yo quiero ser como esos. Yo quiero tener lo que ellos tienen, hacer lo que ellos hacen. Ser feliz porque me encantaba, ¿no? Y era como mi sueño. Y empecé a entrenar muy duro, muy duro, muy duro. Yo entrenaba más que todos los demás. Y a los 16, 17 años, ya le estaba ganando a todos los que llevan jugando desde los 8 o 9 años. Aunque yo había jugado mucho menos tiempo. Y ese era mi sueño, ser tenista profesional. Cuando estoy en eso, tengo un accidente y la vida cambia de la noche a la mañana. Me fracturo la mano. Fue un accidente complicado. Estuve casi 8 meses con yeso. Después, otro año en fisioterapia. Cuando cogí la raqueta, finalmente casi 2 años después, no podía jugar porque se me caía del dolor. Era como si se me electrocutara la mano. Y eso me sacó de ese sueño. Y entré a una época en mi vida de mucho vacío. No sé si tú te has sentido así, pero no había un destino. No había nada que yo dijera, yo quiero hacer eso. Y yo creo que cuando hay un vacío de sueños en la vida de las personas, ahí es que entran todas las cosas de afuera que no deben entrar. Una vez invitaron a Dexter Yeager a una charla en la Casa Blanca. Es que él es una persona muy influyente allá. Y estaban hablando... Dexter Yeager es el empresario más grande dentro de Amway a nivel global. Y estaban hablando sobre drogadicción. Entonces se subía gente a la tarima y hablaba durante horas de sus teorías de por qué había drogadicción en Estados Unidos y cuáles eran los problemas y las causas. Y horas y horas. Finalmente le toca el turno a Dexter y Dexter sube y dice el problema por el que hay niños drogadictos es porque sus padres no tienen sueños y porque no le enseñan a sus hijos a tener sueños. Y acaba y se baja. Y eso fue todo lo que dijo. Y fue la charla más impactante de todos los conferencistas que hablaron por horas allá. Y yo creo que eso es verdad. Porque yo lo veo en mi vida y mientras que yo jugaba tenis mientras que tenía ese sueño de lograr algo no había tiempo ni para alcohol ni para nada que no fuera sano porque estaba enfocado en mi sueño. Cuando pierdo eso, sí, empiezo a tomar alcohol porque eso hacían todos mis amigos. Bueno, mis nuevos amigos porque los otros seguían jugando tenis. Y entonces entro en una etapa que todo me daba igual. Empiezo a estudiar economía no porque me apasionara la economía sino porque daba igual. No había ningún sueño ni ninguna carrera con la que me identificara. Yo digo que un niño de 17 años empezó a estudiar economía no que yo lo hice. Por ahí alguien me dijo que así se podía ayudarle a la gente y entonces yo dije, pues, interesante. Pero después de que llevo unos años estudiando eso me di cuenta que no es así. Que la mayoría de los economistas... ¿Hay economistas acá? Allá hay dos. ¿No? Voy a contar un chiste de economistas me perdonan ustedes de allá. La mayoría de los economistas se la pasan es criticando al economista de turno al ministro de turno de sus teorías y finalmente lo único que hacen es teorías y teorías basadas en supuestos que son irreales. Entonces el chiste es que va un barco y naufraga y quedan dos náufragos y se van nadando hasta la playa y están en la playa perdidos no saben dónde están y de pronto ven que va pasando un globo por allá arriba y entonces le dicen al señor del globo uno de los dos le dice ¡Señor! Y el del globo los ve ¡Ah, sí! ¡Dígame! Le dice ¡¿Dónde estamos?! Entonces el del globo los mira ¡Pues allá! Y el otro lo mira raro y le pregunta al otro ¡¿Y usted para dónde va?! Y el del globo dice ¡Ah, pues para allá! Y se va. Entonces le dice uno de los dos náufragos al otro ¡Ese del globo debe ser economista! Y el otro le dice ¿Y por qué? Dice, mire, primero lo que dice lo dice con mucha seguridad ¿No? Segundo todo lo que nos dijo es verdad el tipo no nos dijo mentiras dijo la verdad y tercero lo que dice no sirve para nada ¿No? Entonces yo me sentía así sentía que que era una carrera que en la práctica no tenía ni idea realmente a qué se podía aplicar y cómo le podía ayudar a nadie Entonces entré en una época de mucho esta es la foto que sigue ¿No? Esta de rumba con amigos y a eso era lo que me dedicaba yo salía yo salía el jueves el viernes el sábado el domingo el lunes el martes el miércoles y entonces ahí ya empataba con el jueves ¿No? Y el viernes y el sábado y así pasé la universidad empecé a trabajar pero seguía así en un rumbo no me gustaba mi trabajo veía las perspectivas complicadas después tuve otro trabajo y después entro al Citibank ¿No? Me gané el puesto porque en todo caso en la universidad me iba bien ahí iba con las notas buenas y me gané el puesto que todos mis compañeros de la universidad querían que era entrar al Citi ¿No? Ese era el trabajo que todo el mundo quería y yo me lo gané y entro a trabajar allá cuando estoy allá llega voy a la universidad a recoger un trabajo que que iban a entregar unas notas ya terminando y veo que hay un tipo que a mí no me caía bien hablando con mis amigos ¿No? con los que yo salía jueves, viernes, sábado está este tipo hablando con ellos y no es que no me cayera bien es que me caía mal ¿No? Era un tipo de esos yo no sé si conocen a alguien así pero que cuando todos le rogábamos al profesor profesor aplace el examen mire denos más tiempo para que podamos estudiar mejor y no sé qué era ese tipo que se paraba y decía pues a mí no me parece porque yo sí estudié ¿Sí lo conocen? ¿No? Bueno era ese y yo no era yo no era ese y entonces no me caía bien y lo veo que está hablando con mis amigos y algo los invita y al final les dice entonces nos vemos a las seis y se va y entonces yo me acerqué ¿Y qué fue eso? ¿No? No, no que un negocio ¿Un negocio? ¿De qué? No, ni idea pero que que a las seis nos veamos donde chicho ¿No? Que era como se llamaba uno de los de mis amigos y entonces él me vio que yo estaba como preguntando yo tampoco le debía caer muy bien al tipo porque me dijo pues si usted quiere vaya ¿No? Y se fue y entonces llegué allá seis de la tarde yo igual salía con ellos el sábado por la noche entonces era llegar dos horas antes no era una gran decisión ir a eso igual me iba a ver con mis amigos pero ¿Qué tal que yo no fuera y que fuera algo bueno? ¿No? Porque el tipo este por lo menos Pilo sí era y estudiaba y entonces ¿Qué tal que fuera una oportunidad? Pues tocaba ir entonces voy a a la reunión y a esa reunión llega Camilo Camilo es mi auspiciador fue el que dio el plan esa noche Camilo tenía una pizarra que era así de grande como este librito con Marquito y todo ¿No? Y la operación era la siguiente en esa época después ya compramos todos teníamos una pizarra de esas pero al principio no había tripies ¿No? Entonces la comprábamos y eso traían una cuerdita y entonces la operación era que uno llegaba a las casas saludaba a la persona a la casa y empezaba a mirar las paredes y finalmente encontraba una pared que se acomodaba como estaba el resto de la sala o de pronto tocaba hasta reacomodar los muebles ¿No? Y entonces quitaba el cuadro y colgaba su pizarra y estaba toda la noche escribiendo y la pizarra golpeando contra la pared y la pobre señora de la casa así esa nunca se auspiciaba ¿No? Lo único que quería era volver a pintar su pared Ahora tenemos DVD Ustedes no saben por la que nosotros pasamos Yo estuve en la apertura aquí en Venezuela en el 98 y cargaba una pizarra de esas en tripies y me la paseé por todo Maracaibo por Caracas Cada vez que me subí en avión todos creían que había una ametralladora y me requisaban y me la desbarataban y me tocaba volverla a armar Ahora tenemos DVD ¿No? O sea la evolución del negocio créanme que los nuevos la tienen fácil y entonces Camilo da el plan yo no le entendí nada y en un pedazo imagínense economista Citibank yo sentado así con mi estatus pelatus y entonces lo veo que en un pedazo dice y entonces si usted hace esto si ustedes hacen esto y si siguen así entonces después van a llegar a una cosa que se llama esmeralda y diamante y con todo y eso me sonó bueno ¿No? porque yo no lo veía como que yo iba a dejar mi carrera para hacer esto sino como un negocio extra adicional a lo que hacía y pónganse a pensar lo que yo dije es bueno ¿Cuánto me va a dar a mí el seguro social de pensiones en 5 años? Voy a tener 26 Nada y por hacer este negocio de consumir los productos y decirle a mis amigos que hagan lo mismo en 5 años me va a estar cazando voy a necesitar esos 20 mil dólares ¿O no? O sea honestamente me parecía el negocio más estúpido que había habido en la vida Yo estudié economía negocios internacionales negociación entre países me tocaba leerme unas fotocopias con una letra así de grande ¿No? y unos libros y unos teoremas matemáticos complicadísimos consuma en su casa y dígale a sus amigos que hagan lo mismo O sea el que no hiciera eso era un estúpido ¿No? pensaba yo Era lógico y entonces lo hice pero tampoco estaba así entusiasmadísima porque pues eran en 5 años acumulados no me iban a cambiar la vida entonces llego a mi casa el martes hay una siguiente reunión llego a la reunión el martes y a esa reunión va Carlos Eduardo castellanos ¿No? uno de los líderes más grandes en Colombia y él ya tenía una pizarra más grande ¿No? entonces empieza a explicar mejor y Carlos Eduardo hablaba diferente él tenía un lenguaje que yo nunca había oído él hablaba de sueños de metas de romper obstáculos en la vida ¿No? yo estaba acostumbrado al ministro de Hacienda hablando de los indicadores del país y este loco se nota que se acaba de ver un casete entonces decía entonces tú metes primera y haces un mini quicksilver y metes segunda y haces un quicksilver y tercera y llegas al 21% y cuarta llegas a Esmeralda y quinta eres diamante y yo ¿Cómo? o sea eso a mí me me enloqueció entonces llegué a la casa entusiasmadísimo ¿No? le cuento a mi papá papi ahora sí encontré lo que quiero hacer entonces le traté de medio explicar o sea imagínense el desastre que fue esa explicación y mi papá me mira ¿No? sus palabras exactas fueron a ver si yo entiendo Fernando yo le pagué a usted cinco años de universidad para que usted se ponga a vender jaboncitos y yo traté de explicarle pero no hubo forma o sea el hombre estaba cerrado yo ya conozco de eso yo ya oí de eso eso es un desastre usted ¿Cómo se va a poner a hacer eso? y miren en el negocio uno necesita tres cosas para sacarlo adelante número uno necesitas honestidad ¿honestidad con quién? contigo mismo vas a tener que llegar a un punto en que te mires al espejo y te preguntes para dónde vas y qué va a pasar si no haces esto y eso fue lo que yo hice yo me había ganado el puesto que todos mis compañeros querían pero Camilo el que me mostró el negocio me hizo una pregunta él me dijo ¿dónde va a estar en cinco años si sigue haciendo lo mismo que viene haciendo? entonces yo me busqué el que hace cinco años había ocupado mi puesto en el banco y me di cuenta que estaba vendiendo el carro para poder comprar nevera y electrodomésticos porque se iba a cazar y yo acababa de poder comprar mi carro entonces yo decía y en cinco años voy a estar peor vendiéndolo y entonces me fui más adelante me fui diez, quince veinte años en el futuro y encontré gente que llevaba en el banco veinte años que ganaba muy buen dinero porque en ese banco hay gente que gana muy buena plata pero tenían problemas de salud estrés gastritis problemas familiares era gente que fines de mes se quedaban a dormir en la oficina el estrés financiero es una cosa brutal porque son problemas de plata y cuando hay un problema de esos alguien pierde su empleo entonces tú veías gente que llevaba ya quince veinte años que ya debían manejar la situación y los veías fuera de sí enloquecidos histéricos gritando y yo decía Dios mío esta gente no es y no hace y muchos no tienen lo que yo quiero tener después de veinte años de trabajo entonces Camilo me mostró a los diamantes y dijo mire esta gente mire cómo viven me mostró el perfil de éxito mire las casas que tienen y mire lo que dicen ni lo que hablan y encontré se acuerdan el tenis que tenía ídolos por segunda vez en mi vida encontré gente que era hacía y tenía lo que yo quería ser hacer y tener un punto de referencia alguien que lo había logrado entonces así como antes recuperé mis sueños y eso es algo valiosísimo y entonces número uno tienes que ser honesto para dónde vas número dos tienes que ser humilde tienes que aprender de gente que ya tiene el resultado en la mano porque esa gente no se lo inventó esa gente lo aprendió a su vez de otros y otros y otros que tienen el resultado cuando yo empecé el negocio a mí eso me costó trabajo porque Carlos Eduardo era un veterinario que no había acabado su carrera que estaba quebrado cuando empezó el negocio tenía deudas y yo lo miraba y no veía en él por eso un maestro y me tomó tiempo golpes caerme darme cuenta que de mi manera no me iba a funcionar y entonces fui humilde fui donde él y le dije ok tú tienes el resultado porque ya lo tenía dime cómo lo hago eso es clave que tú tengas la humildad de aprender de la gente que ya lo logró y que dejes a un lado el estatus y todos tus antecedentes si tienes 5 carreras 5 profesiones 3, 2 buenísimo pero no dejes que eso se vuelva un obstáculo para ti úsalo como un trampolín pero sí humilde y aprende de los que en esto ya son exitosos y por último tú necesitas madurez y algunos dirán y yo vine aquí un domingo a las 5 de la tarde a que un muchachito me diga que tengo que tener madurez y te digo sí a mí me trajeron desde Colombia en un avión me mandaron a Barquisimeto a Valencia ahora me trajeron aquí para decírtelo necesitas tener madurez ahora te voy a decir una cosa gracias ¿qué es madurez como yo lo estoy hablando? Dexter dice que una persona madura es una persona que confía en sus decisiones de adulto y no las cambia porque los otros opinan cosas diferentes eso es una persona madura tú viste en esto una oportunidad viste un negocio viste algo para ti para tu familia confía en ti confía en lo que viste no dejes que otra persona que no ha visto lo que tú sí viste cambie tu forma de pensar es tu autoestima no la dejes en manos de los demás entonces cuando mi papá me dijo a mí eso yo no sé si yo era muy maduro pero por lo menos terco sí era entonces yo lo miré y por dentro pensé qué lástima que él no lo entendió pero yo le voy a demostrar que esto sí es verdad y esto en vez de detenerme va a ser algo que me va a motivar a salir a trabajar y empezamos a trabajar y duré unos meses haciéndolo a mi manera lo que te conté no funcionó finalmente llegó Camilo un día y me dice Fer hay una convención en Panamá todavía no había convenciones en Colombia entonces yo le dije ah pues qué bueno para los panameños ¿no? o sea eso no era conmigo entonces me dice no, no, no vamos me dice a ver Camilín de esto no me estoy ganando todavía gran cosa estaba como al 6% ¿no? no estoy teniendo resultados me tocaría pedir permiso en el trabajo que no me lo van a dar porque llevo menos de un año y pues todavía no tengo vacaciones me tocaría conseguir el dinero que son 800 dólares y mis ahorros de toda la vida son como 300 o 200 irme allá y el negocio todavía no da para eso y entonces Camilo tiene una forma de hacerlo pensar a uno entonces me dice a ver hay cuatro opciones uno usted sigue como está y no va ¿le gustan los resultados que tiene? y yo le dije no ok ¿qué le hace pensar que si sigue haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes? hay que ir a aprender para hacer algo distinto y conseguir otro resultado dos usted no va y no hace el negocio nunca va a saber si esta es la gran oportunidad que Dios le había mandado tres me dice usted va ve el negocio en grande lo entiende y se da cuenta que no es para usted y deja de perder su tiempo y de paso deja de perder el mío y por último usted va se da cuenta que si es para usted llega en tres meses al 21% recupera ese dinero y su negocio se dispara yo no sé si esa lógica funcione para ti pero para mí funcionó increíble faltaban 10 días para la convención entonces yo dije bueno pues si ya me voy a ir para allá llevémonos a alguien o sea ya ya estoy adentro vamos a llevarnos a alguien tenía tres entonces me conseguía uno que era el más loco de los tres para que me acompañara y ese se fue conmigo yo no te puedo explicar lo que pasó en esa convención si nunca ha sido nadie te lo puede explicar tienes que ir para darte cuenta pero fue algo adentro me di cuenta que yo podía hacer esto yo tenía el paradigma de que yo era muy joven y de que la gente no me creía y no sé qué y allá había un diamante que había calificado diamante como a los 24 25 años entonces yo dije joven estoy es quedado o sea me voló el paradigma de una además fue el primero que habló después empezaron a hablar otros y yo me di cuenta yo sí puedo hacer esto y me convencí llegué y en tres meses estaba al 21% ¿te acuerdas el loco el que me llevé? el siguiente mes que yo califiqué abril de 1997 calificó un mes después de mí él acaba de entrar al negocio cuando me lo llevé para allá esa es una pata que nunca en todos estos años ha bajado del 21% jamás y me ha generado siempre cuando tú tienes una línea al 21 te genera un 4% bueno esa es una línea que tiene varios platinos y ahorita el seminario pasado rompieron además unos rubis es una línea que genera bastante más de eso del mínimo tienes que tener tu gente ahí porque esa es la gente que se te va a disparar eso nos compró el apartamento no esa promoción entonces sigue ahí está la calificación que fue después de eso dale empezamos a viajar primer viaje fue a Michigan a conocer la corporación dale ahí fue cuando me puse juicioso fíjate en el año 2000 me invitan a dar un seminario como Rubí es en una ciudad pequeña al norte de Colombia en la Guajira que se llama Maicao y estoy allá y 10 minutos antes de subir a Tarima a dar el seminario estoy hablando con la persona que me va a presentar y estaba hablando con ella y fui a mover de esta mano y no se movió y entonces no se movía y le dije no se me mueve la mano entonces me miró y de pronto se me desconectó todo el lado izquierdo no puede abrir el ojo la boca hablaba con media boca ningún músculo respondía del lado izquierdo absolutamente ninguno y fíjate lo que hace el programa de capacitación del negocio porque la vida te cambia de la noche a la mañana pero lo que es estar preparado todo el tiempo pensando positivo o sea yo sabía que no era una gripe o era algo así algo era complicado pero tenía fe y estaba positivo y pidiéndole a Dios positivo entonces pedí el teléfono me lo pusieron acá llamo a mi mamá mami no te preocupes pero tengo medio cuerpo paralizado las cosas que le hacemos a los papás Dios mío positivo y entonces llega el médico me llevan para el hospital me hacen exámenes tuve un infarto cerebral a los 24 años es algo realmente extraño tengo una cosa en la sangre que se llaman las anticardiolipinas altas genéticas y si tomo omega 3 y aspirina no tengo que preocuparme de eso por el resto de mi vida porque mantiene la sangre como debe ser entonces nunca me voy a poder rajar del negocio o sea malo malo cliente de omega 3 pero cuando estaba en esa clínica que era una clínica chiquitica todo el tiempo pensando en positivo pidiéndole a Dios no pasaba nada haz esto un momento haz así tú no sabes lo que se siente mandar la señal de eso y que no pase nada es horrible es la peor sensación que yo he tenido es como que tú no estás en control de nada es impresionante y entonces todo el tiempo pensando yo me imaginaba adentro mío mentalmente pensaba que adentro tenía un millón de soldaditos soldaditos de obreros pequeñitos con picas con palas con bombas bombeando energía de un lado a otro pasando cosas trabajando como locos horas horas imaginándome eso finalmente a las once de la noche se empieza a mover un dedo y de pronto poquito a poco empieza a recuperar movimiento imagínate dicen que una persona que tiene un infarto como el que yo tuve puede durar meses meses sin recuperar su movimiento inclusive después hay mucha gente que nunca queda bien de unas horas más tarde a las once de la noche empecé a recuperar y no quedé perfecto después arrastraba el pie y estuve así como diez días cuando salí de ese hospital a las dos de la mañana yo no pude dar el seminario le tocó a Abad que me iba a presentar o sea estén preparados porque uno nunca sabe lo que va a pasar salgo del hospital a las dos de la mañana y las doscientas personas que han venido al seminario están en la calle aplaudiendo la salida del hospital ¿dónde ves tú eso? si no es en este negocio es increíble y eso me puso a mí a pensar mucho tuve una depresión que me duró ocho días dicen los médicos que eso puede durar también meses a mí me duró ocho días pensé mucho y decidí ponerme juicioso miren mi cara de juicio que tengo ahí y como que me preparé para cosas grandes y en ese momento en mi vida Dios me mandó a Cata en el año 2000 yo la conozco dale esa es Cata bueno esa era no vayan a pensar ya creció dale esa es Cata Cata fue modelo sus papás tuvieron una quiebra económica y ella le tocó pagarse su carrera universitaria modelando es diseñadora y bueno eso fue amor a primera vista nosotros nos conocimos y 15 días después decidimos casarnos eso fue en mayo del 2000 y unos meses después fui a una a una convención que había en Miami y entonces estaba Mario Orsini y íbamos en el carro y iba Mario, Betty Camilo Pinto, mi auspiciador y yo y entonces estoy hablando y entonces les digo que me voy a casar pero que no sé cómo hacerlo que no queremos hacer una boda así pues el vestido y las invitaciones y meses que eso es un desenfoque ahorita es mucho dinero que no teníamos que queríamos algo práctico y entonces Mario tiene una risita entonces saca su risita y miren la billetera y saca un papelito y se voltea y el papelito decía permiso para casar y entonces yo llegué y le conté a Cata y Cata me dice pues casémonos en el crucero el crucero era un mes después que era el viaje de liderazgo de ese año Cata no hacía el negocio y al principio ella no lo quería hacer decía ese es tu negocio yo tengo mi profesión después de que fue al crucero eso era nuestro negocio y entonces nos casamos ya hay fotos dale en el crucero por las Bahamas al atardecer el sol poniéndose ahí está Mario casándonos me salió gratis el matrimonio si estás aquí con tu novia y piensan casarse mira haz el negocio nada más por eso vale la pena ese es mi hijo dale ahí se está visualizando para diamante dale y ese es mi papá te voy a contar una historia de mi papá en el año 2000 nos casamos empezamos a trabajar juntos en el negocio y empezamos calificación Zafiro en el 2001 faltando una semana para la calificación estamos en agosto en la última semana mi papá venía comportándose extraño tenía no sé parecía que cojeaba de uno de sus dos lados no se afeitaba sino media cara yo le dije a mi mamá pidamos una cita al médico y lo llevamos lo llevamos un viernes por la noche y la siguiente llamada que recibí fue el sábado a las 5 de la mañana un médico diciéndome Fernando su papá tiene un tumor cerebral tiene 3 meses de vida es un tumor que se llama gliobastoma nadie ha sobrevivido ese tumor más de 6, 8 meses y el de su papá pues está ya desarrollado vamos a hacer una cirugía porque hay que hacer algo pero realmente pues planeen sus cosas porque la expectativa es de 3 a 6 meses la vida cambia de la noche a la mañana y y mi papá era una persona pues que yo quería mucho que admiraba mucho y a mí eso realmente me golpeó mucho o sea me impactó mucho yo me acuerdo que le dije al médico cuando llegué al hospital le dije doctor mire yo le agradezco yo sé que usted es un profesional sé que me tiene que dar su opinión médica pero yo le voy a prohibir a usted que usted le diga a mi papá lo que usted me dijo a mí porque yo creo en Dios y yo creo que Dios es el único que decide quién se va o entra a este mundo y es decisión de él entonces le voy a prohibir que usted le diga eso a mi papá y mi papá jamás oyó esas palabras y vivió 3 años y medio es un récord a nivel mundial con ese tipo de de tumor de esos 3 años y medio murió en abril pasado tuvo un año y medio muy buenos buenísimos que hasta jugó golf la pasó súper bien él era muy acelerado entonces fue como un año para tranquilizarse para hacer buena relación con todos nosotros y yo tuve el placer de dedicarme a él a ser hijo tiempo completo esa fue mi profesión durante un año y medio yo llegaba a la casa de él a las 8 de la mañana que mi mamá tenía que salir a trabajar porque ella tiene una empresa familiar y ella es la gerente y me podía quedar con él hasta las 5 de la tarde lo acompañaba a quimioterapia radioterapia almorzaba con él me quedaba por las tardes leyendo con él me conseguí un libro le leía libros del sistema de capacitación y me conseguí un librito que se llama chocolate caliente para el alma de quien ha logrado sobrevivir entonces son puras historias de gente que ha sufrido cáncer y enfermedades terminales y han salido adelante y yo le leía eso y le leía y le leía y él me miraba y le daba fe y yo por eso te digo que hagas el negocio porque el negocio te va a dar 3 cosas que difícilmente otra cosa te las va a dar número 1 te va a dar el tiempo para que las tormentas de tu vida te dediques a las cosas que son realmente importantes la satisfacción de haber pasado ese tiempo con mi papá nunca nadie me la va a quitar yo sentí una paz inmensa por el amor y por lo que pude compartir con él en ese tiempo entonces te va a dar el tiempo ¿cuántos creen que si hubiera seguido en el banco hubiera podido hacer eso? jamás jamás ¿qué te dicen en un empleo? si se te enferma un familiar lo legal es que usted tiene tantas horas o tantos días pero después lo espero acá el tiempo que te da este negocio y a las 5 o 6 de la tarde salía a ver el plan segundo los amigos este negocio te da unas relaciones que que tú no vas a encontrar en nada más tampoco mira cuando pasó lo de lo de mi papá estábamos a 10 días de la calificación Zafiro me llama Carlos Eduardo y me dice Fer ocúpate de tu papá y olvídate del negocio yo me voy a encargar de todo tú ya eres Zafiro ya lo lograste ocúpate de tu papá tu calificación está en mis manos relájate y entonces habló con gente del equipo de apoyo y estaba Mario Orsini llamando desde Argentina Mario que tiene tiene negocio en 17 países miles de personas llamando desde Argentina gente del grupo a promoverle sus metas Betty llamando desde Atlanta y Carlos Eduardo encima de todo y toda la gente del equipo metida ahí y yo con mi papá los amigos que te da este negocio no te los va a dar es difícil que te los dé alguna otra cosa tú puedes salir adelante y hay luz al final del túnel y se puede sacar algo bueno siempre de una situación que viene aparentemente como una maldición eso te lo da el programa de capacitación conocer la gente y la relación que tú vas desarrollando con Dios esas tres cosas es lo más importante por encima del dinero que te da el negocio y que yo he encontrado y yo por eso te digo hazlo vale la pena por esas tres cosas vale la pena porque van a llegar las tormentas de tu vida si es que no han llegado aún y yo espero que tú estés preparado y les voy a contar algo que pasó después del 2001 desde la enfermedad de mi papá hasta ahora fueron años bien duros fueron años de salir corriendo para el hospital a veces yo iba a ciudades a trabajar el negocio y me llamaban de urgencia y me tocaba devolverme y salir al hospital y hacer esto y lo otro y llegó un punto en que mi papá se convirtió en mi excusa para no progresar nosotros llegamos a Zafiro y nos quedamos ahí tres años largos y no progresábamos y en mi mente mi excusa era mi papá y empecé a transmitir esa excusa y la gente me la creía porque es una buena excusa o no Cata mi esposa me lo creía la línea de auspicio el equipo me lo creía no es que Fer ahorita está pasando por una situación muy difícil hay que darle tiempo esperar y todo el mundo me consentía mi excusa y te voy a contar lo que pasó hace un año sale el programa de incentivos en ese momento mi papá había quedado pues en una cama sin hablar sin caminar sin comer con una sonda con enfermera pues 24 horas sale el plan de incentivos y salen los bonos nuevos que lo que hicieron fue que crearon un negocio nuevo espectacular y me siento yo con Cata le digo amor hagamos el negocio ahora vamos a calificar ahora este año vamos a hacerlo y Cata me dice Fer pero la situación de tu papá no ha cambiado o sea todo está igual antes está peor no es el momento yo le dije ¿sabes qué? pobrecito mi papá fuera de que está en una cama enfermo sin hablar sin comer sin caminar fuera de todo eso que le toca a él aguantar le toca aguantarse un hijo mediocre que no hace lo que tiene que hacer en su vida y se escuda bajo la excusa de él ¿y sabes qué? yo estoy seguro que si mi papá pudiera hablarme lo que me diría como lo hizo todo este tiempo es Fer sígueme queriendo sigue consintiéndome sigue pasando tiempo conmigo pero ve y lucha por tus sueños porque se te está pasando la vida y ya no le quiero echar más la culpa a él y de hoy en adelante nunca le vamos a volver a echar la culpa a él de nuestra falta de decisión y de progreso y empezamos a trabajar y te voy a contar algo que para mí es un milagro en marzo empezamos la calificación y estamos en el último día estamos en la última semana faltan cinco días para que se acabe el mes trabajando fuerte esa tercera línea porque esmeraldas son tres y dos ya estaban sólidas de hecho ya habían calificado a platino pero la tercera estábamos ahí y faltando cinco días recibo una llamada de mi mamá cinco de la mañana Fer vente para acá porque tu papá está convulsionando y está no sé cualquier cosa puede pasar salgo para la casa de ella llego allá mi papá está muy mal nos pasamos a dormir a la casa de ellos durante todos esos días y yo seguía cuadrando cosas del negocio cerca hay un centro comercial que queda una cuadra y había un café y ahí cuadraba todo entonces planes asesorías comercialización cata hizo gran parte del trabajo íbamos y volvíamos íbamos y volvíamos todo el tiempo esos cinco días el último día estoy hablando con un socio nuevo me da su orden para registrársela por internet quería que yo se le hiciera me da el pedido tengo una computadora laptop entonces estoy ahí meto el pedido y con ese pedido ya empezábamos la calificación de esmeralda eso cerraba la tercera pata cierro el computador y en el momento en que bajo la tapa exactamente en ese momento entra la enfermera y dice Fer vengan vengan Fernando vengan que su papá se nos quedó fue instantáneo o sea acabamos eso y en ese momento mi papá murió y eso fue en el segundo exacto o sea yo lo veo como si él estuviera esperando a que nosotros empezáramos esta calificación para poder descansar en paz y y él dejó de ser nuestra excusa y se convirtió en nuestra razón y desde ese momento y desde antes dijimos vamos a dedicarle este trabajo y esta calificación a él que sea por él y que la gente oiga de él y sepa mi papá se acuerdan el cocodrilo que era al principio ¿no? al final era el fanático número uno del negocio él entendía que si no fuera por el negocio yo jamás hubiera podido pasar el tiempo que pasé con él cuando el negocio me empezó a dar tres veces más de lo que me pagaban en el banco ahí dijo ahora sí entendí el negocio ¿no? y y este triunfo se lo dedicamos a él este triunfo de esmeralda es de mi papá entonces pues ya para para terminar yo quiero contarles una historia es una historia muy linda de este libro que yo le leí a mi papá todas las noches es una historia que a mí me inspira mucho porque me trae muchos recuerdos y es una historia muy valiente porque la escribe un niño a los 14 años y dice algo así recuerdo como si fuera ayer tenía 8 años y era la primera vez en mucho tiempo que me ponía pantalón corto porque de todas las cirugías que me habían hecho tenía muchas cicatrices en las piernas y los médicos me habían dicho que nunca iba a volver a caminar entonces me daba vergüenza que los demás niños del colegio vieran las cicatrices que yo tenía pero ese día había tomado una decisión había hablado con el entrenador y iba a hacer la carrera entonces me puse mi pantalón corto me paré en la meta en la salida y el entrenador dio la alargada y yo fui el más rápido los primeros 5 metros después me empezaron a pasar uno y otro hasta que quedé de último pero seguí corriendo había tomado una decisión seguí corriendo en la pista y de pronto me di cuenta que algunos niños estaban rindiendo y estaban tirados al lado y lado de la pista rendidos y entonces yo dije ¿por qué se habrán rendido? y seguí corriendo y después había más y más y más niños en esa situación y de pronto caí en cuenta que no era que se habían rendido sino que era que ya habían terminado la carrera y a mí todavía me faltaba mucho por correr y entonces empecé a llorar y llegó un punto en que era el último que quedaba en la pista y todavía me faltaba mucho para llegar pero seguí corriendo llorando me sentía desconsolado con mi espíritu quebrado no sabía ni por qué estaba corriendo pero seguí haciéndolo y finalmente terminé me tiro al piso a llorar y en ese momento me levanta mi entrenador y me dice Manuel lo hiciste lo lograste y yo lo miro y le digo pero qué logré hice el ridículo fui el último es más todos terminaron hace mucho tiempo y él le dice tú no te das cuenta que tu carrera es mucho más larga que la de estos niños y que hace unos años te dijeron que no ibas a vivir y que no ibas a volver a caminar ¿se te olvida eso? tu carrera hoy fue mucho más larga y la conseguiste y eso hace que tu triunfo sea mucho más valioso y entonces escribe este niño que a mí me impacta porque es un niño de 14 años que entiende cosas que adultos no entienden en toda su vida y escribe y entonces entendí una de las lecciones más grandes de mi vida que las carreras importantes de la vida no se trata de llegar primero se trata de acabar lo que tú comenzaste y este negocio creo yo que es la carrera más importante que tú vas a correr en tu vida porque esto va a ser un impacto en ti en tus hijos en tu familia en tu comunidad en tu país y en Latinoamérica te van a invitar a otros sitios a que tú des testimonio de tus obstáculos y vas a llevar fe y esperanza a otras personas y vas a impactar el mundo entonces vale la pena esto no es como tomar un curso de inglés o unas clases esto es algo que vale la pena porque el impacto que vas a crear va a hacer que tu vida trascienda sea algo grande y que tus hijos sean mejores personas por ver el ejemplo en ti entonces el mejor mensaje que yo te puedo dejar es nunca te rindas nunca te rindas nunca te rindas acaba tu carrera acaba tu carrera de amante y nos vamos a ver en las calles del mundo que Dios los bendiga el Instituto de Negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste gracias por ver el video y nos vemos en el próximo 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 video